Comencé a gritar, auxilio, auxilio. Momentos de terror vivió esta mujer que iba a bordo de un taxi por aplicativo. Yo tomo un taxi por aplicativo del aplicativo Didi. Tomo con destino desde Carmen de la Legua, Callao, hasta Javier Prado. Bueno, el taxi desde que llegó lo vi como que medio sospechoso porque me subo y él desde que me subo, él me estuvo mirando por el espejo todo el rato, todo el camino. Sus temores se fueron acrecentando cuando notó que el taxista tenía cerca a él un cuchillo. Cuando hemos estado por la avenida Colonial, el de su lado izquierdo, de donde él estaba sentado, sacó un cuchillo de color naranja y lo guardó en la guantera de su carro. Es ahí en ese momento donde yo ya entré en alerta. A mitad de camino, por la avenida Alfonso Ugarte, en el centro de Lima, empezó su verdadera pesadilla. Dobla y en ese momento que dobla, cierra las puertas, las cuatro puertas del carro. Trataba de abrir y no se podía, estaba trabado. Entonces yo al ver eso le digo que si podía parar y lo veo que él estaba cerrando las ventanas de su lado y la ventana del copiloto. Entonces comienza a subir las ventanas y yo le digo, puedes parar. Y como no me hacía caso en ese momento, yo bajo más mi ventana y saco un medio cuerpo para afuera del carro. Saco un medio cuerpo a pedir auxilio. Entonces voltea para subir la luna y es ahí donde yo siento eso y me tiro, me tiro por la ventana. Y gracias a Dios mi celular en ese momento cayó conmigo, pero él se llevó mi mochila, o sea, se la llevó. Por la noche, la víctima puso la denuncia en la comisaría de Alfonso Ugarte y a las pocas horas lograron detener al falso taxista, identificado como Hoover Pablo Morialejo, de 31 años de edad. Sin embargo, por falta de pruebas, le dieron libertad. El fiscal vio todo hasta que el carro se sube a la vereda y todo. Dimos nuestra manifestación, sin embargo, el día de ayer nos llamaron de la comisaría a decirme que le habían dado comparecencia y que le habían puesto en libertad. El falso taxista rindió la manifestación de lo sucedido con una versión diferente. Absolutamente yo niego, niego todo ese secuestro que todo lo ha mencionado. ¿Por qué se la señorita se mentó? No me di cuenta en el mismo momento. ¿Tenías un cuchillo o por qué? Ella exige justicia, pues este falso taxista aún puede seguir haciendo de las suyas por las calles de la capital. Gracias. 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 Gracias.